Bueno, tenemos información en relación a algunas incidentes que se han registrado dentro de la jurisdicción de Misco, específicamente en la zona cuatro de unos motociclistas que fueron arrollados por un camión de extracción de basura. Lourdes Arana nos tiene la información al respecto. Adelante. Efectivamente, tenemos una actualización acerca de hechos de tránsitos ocurridos este día y es que se originó un percance vial esto pues en el sector del Boulevard del Naranjo, un camión se quedó sin frenos y atropelló a motoristas. En este caso, el oficial Alfredo Catalán nos ampliará detalles. Gracias, buenos días. Informamos que varias llamadas de alerta regresaron a nuestro número de emergencia 122 en donde se nos indicaba de un accidente de tránsito el cual involucraba un vehículo pesado y dos motocicletas de inmediato se hicieron presentes técnicos en urgencias médicas de esta benemérito institución hacia el final del Boulevard del Naranjo en conexión con Bosques de San Nicolás, esto en el área de Misco. Al momento de llegar los paramédicos se evalúan a dos pacientes quienes tienen fracturas y laceraciones de diferentes regiones del cuerpo por lo que inmediato fueron estabilizados y luego trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en estado estable. Cabe mencionar que indican testigos de ese que ese percance se ocurrió porque el vehículo pesado iba a excesiva velocidad y según indicó el conductor de dicho vehículo se quedó sin frenos lo que ocasionó este accidente. Muchísimas gracias oficial. En este caso es importante recordar que justamente este martes se ocasionó también un percance similar donde un camión en zona 16 se quedó sin frenos y pues afortunadamente las personas lograron evitarlo. Un automóvil fue el que resultó dañado esto pues tomando en cuenta de que no logró evitar el camión que venía en retroceso. Esto pues porque se quedó sin frenos. Es parte del informe que tengo al momento. Yo retorno a estudios centrales.